¿Qué es la experiencia de la experiencia? La experiencia es de 20 años en los cuales he tenido que ver muchas obras, ustedes entenderán. Y no solo obras, sino que el ejercicio también nos exige que acabemos revisando muchos otros aspectos de la gestión pública. Inversiones en general, compras de bienes, compra de alimentación, trabajos de consultoría, prestación de servicios, servicios públicos, que también veo que preguntaron por ahí. Y el ejercicio va, digamos, mi experiencia va justamente en la revisión de muchos procesos, de muchos durante 20 años, de las respectivas interventorías. Y algo muy importante es las consecuencias, se podría decir, de un mal ejercicio tanto de obra como de interventoría. Bueno, de cualquier contrato. Entonces, mi experiencia también rindiendo informes o dictámenes en procesos de responsabilidad, incluso dando apoyos a otras entidades como la Procuraduría, pues también me permite, lo que quiero es un poco retroalimentar lo que a veces se cae, en lo que a veces incurre de pronto una mala práctica y que he tenido que verlo en tantos ejercicios de investigación, en los cuales, por supuesto, también me acabo enterando, obviamente, las explicaciones que se dan de uno u otro lado. Entonces, este ejercicio es recogiendo esa experiencia y sobre todo dando una recomendación, si se quiere, para evitar o a partir justamente de esas malas experiencias. Entonces, cuáles considero yo que se deberían tomar o cuáles serían unos tópicos que siempre se deben observar y cuáles son otros que se deberían editar. En ese sentido, está montada la presentación. Voy a intentar hasta donde recuerdo y alcance y no nos sobrepase el tiempo, pues de pronto dar un poquito de alcance a los temas que ustedes tuvieron de manifestar. Haré referencia a algunas normas, como les digo, eso lo vimos la vez pasada. De pronto, en otro ejercicio podemos retomarlo más adelante, pero va enfocado un poco más hacia el ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, inicialmente voy a presentar y a ver unos textos sobre lo que debieran ser, lo que yo, respetuosamente, pues he sugerido y he compilado, de lo que debería ser en cada una de las etapas de la ejecución del contrato. Y posteriormente voy a intentar describir algunos ejemplos. Describirlos es que estos días, haciendo este ejercicio, me doy cuenta que un nuevo ejercicio puede ser ver documentos y soportes de un ejercicio en concreto. Digamos que este va a ser un ejercicio intermedio. Espero que pueda dar alguna claridad al respecto. Entonces, para quienes estuvieron el año pasado, pero para quienes no quisiera, quisiera arrancar con un ejemplo, algo que independientemente del sector en que conozcamos es muy, es, digamos, de todos conocido. Hace un año, en la presentación que tuvo lugar en marzo, había ocurrido, estaba, después de haber ocurrido la tragedia de, del puente de Chirajara, se presentó otra disputa en el puente de Izgaura, que ustedes recuerdan que fue un puente que se terminó, pero que presentaba unos problemas de una deformación en la vía, y que, pues, tuvo mucho despliegue, digamos, en los medios. Es una inversión, de todas maneras, muy grande, de casi 110 mil millones de pesos, y en los cuales se presentó, efectivamente, una disputa muy grande con respecto a si la obra debería o no recibirse. Entonces, por favor, Santiago, si me colabora, iniciamos la presentación. Vamos avanzando. ¿Cuál es la idea? Si hubiéramos hecho un ejercicio presencial, de pronto haríamos un pequeño intercambio de pareceres o las percepciones que ustedes han tenido sobre el caso. Sencillamente, para resumirlo, hace un año, esto ya lo he presentado hace un año, se han presentado unos problemas que ya vamos a ver si eran graves, estructurales, o eran meramente estéticos, y que dieron lugar, por el despliegue mediático que tuvo, a que tanto el INVIES como el Fondo de Adaptación, que fue quien contrató la interventoría, el contratista, el mismo Ministerio de Transporte, hubiera una cantidad de intervenciones en los medios de comunicación con respecto a si a esa obra de tanto valor debía o no recibirse. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que cada una de las partes empezaron a salvar, digámoslo así, de una manera un poquito desconfiada, a fijar su propia posición y alejarse un poco y a tratar de evitar y comprometer su responsabilidad en el caso. Entonces, el INVIES le comunicó al Fondo de Adaptación, por ejemplo, que no iba a recibir las obras hasta tanto el contratista y la interventoría garantizaran, pues que la obra sí tenía las condiciones de estabilidad, de servicio, para que el puente se pudiera recibir adecuadamente. Hubiera querido hacer el ejercicio si alguien le ha hecho seguimiento a qué pasó con el tema, pero no importa, sencillamente para avanzar vamos a ver qué pasó. Entonces, en la siguiente diapositiva, ¿qué mostramos? ¿Y cuál fue la conclusión? El puente se recibió en enero del 2020, fue puesto en servicio desde el 24 de enero y está prestando, digamos, la funcionalidad o el servicio que se estaba esperando. Después de tanta disputa, después de tanto, como les decía, aparición en medios, después de tantos ires y venires, anuncios de demandas y demás, el puente finalmente se recibió y ya está en servicio. ¿Qué fue lo que pasó? Ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. A pesar de las disputas y que hubo, digamos, bastantes ires y venires y bastantes conceptos técnicos, el contratista tuvo que traer, digamos, un asesor experto de nivel internacional. Unos holandeses vinieron a analizarlo. De parte de la interventoría también hubo pronunciamiento, la Sociedad Colombiana de Ingenieros también hizo sus propios pronunciamientos. Todo el mundo empezó a opinar con respecto al puente. En últimas, la posición del contratista es, como lo ven en la imagen de la izquierda, que era como estaba, que el puente tenía un problema y unos defectos puramente estéticos. Pues, para resumirlo, no voy a hacer aquí una exposición amplia ni detallada de qué fue lo que pasó, pero que, en últimas, esas deformaciones que se veían eran normales, ¿sí? Por supuesto, en la forma en que está tomada la imagen pareciera mucho más, digamos, más espectacular de lo que en realidad eran. Se dieron muchas explicaciones de que, en todo caso, se tomaron las medidas y unos refuerzos para que el puente no sufriera y que esas deformaciones no están afectando la vía sobre la cual van a circular los vehículos. Por supuesto que la estructura, que son los pilones, los tirantes, de pronto, para quienes no son ingenieros, pero, digamos, la parte que va a soportar el peso, no tenía, no iba a tener ningún problema y ninguna afectación con el hecho de que esa viga que se ve ahí tan deformada, pues, hubiera quedado en esa forma. ¿Qué pasó entonces? Entonces, que la interventoría, bueno, hubiera querido mostrarle los textos, pero desafortunadamente, pero no, por problemitas técnicos y la dificultad que hay para montar más otro tipo de ayudas o videos, pues, definimos prescindir de ellos. Pero hoy quiero contarles de manera, pues, general, y para que todos de pronto me entiendan sin entrar en demasiados tecnicismos, es que la placa fue objeto, digamos, de un reforzamiento. Se hicieron muchos estudios de patología que tuvo que asumir el costo del contratista. La interventoría tuvo que liderarlo y acompañarlo todo el tiempo para que, más o menos entre octubre y noviembre, una discusión amplia con el INVIAS y con el Fondo de Adaptación sobre esos resultados. Y los resultados de esos estudios de patología, digamos, especializados y los conceptos internacionales, es que no había problema con respecto a la funcionalidad y al servicio del puente ni a su estabilidad. Quiero que eso lo tengan en cuenta porque más tarde lo vamos a ver y aquí quisiera retomar lo que algunas personas estaban preguntando sobre el fin o los criterios del cliente, como lo preguntó alguien, qué era lo que se esperaba del puente. Que funcione, que permita la comunicación, el tráfico de vehículos o que adicionalmente a eso todas sus partes estén debidamente alineadas y no se vean esos defectos. Ahí hay una discusión grande. Al final yo sencillamente iba a plantear, estoy informando lo que pasó sin entrar en mayores discusiones sobre una u otra razón. Pero lo que sí pasó es que hubo esos estudios, se tuvo que alargar, digamos, el trabajo del contratista, se tuvo que extender lo mismo de la interventoría. La interventoría, y aquí entonces empiezo a entrar en materia, tuvo que estar pendiente y para este caso era tan responsable como el contratista de obra lo que estaba pasando. Y finalmente su concepto y su análisis sobre todas las intervenciones que hubo de actores nacionales e internacionales, fue la interventoría con ese análisis y ese concepto la que dijo el puente se recibe, se paga y garantizamos que va a tener unas condiciones de estabilidad, de servicio y de funcionalidad según se había previsto en el contrato. Entonces, pues eso fue lo que pasó. De manera resumida, como algo era que el tema estético pues tenía mucho impacto, digamos, para cualquier persona que lo viera, pues una de las soluciones, como se ve en la imagen, es que le pusieron un faldón, se puede decir, ¿sí? Una decoración, algo que cubriera y no dejara ver esas deformaciones. De esa manera, digámoslo así, se oculta ese defecto que causaba, digamos, mucha inquietud prácticamente en cualquier persona que viera esas pequeñas deformaciones. Bueno, cuando digo pequeñas no quiero decir si efectivamente el problema fue o no fue, pero estoy usando más bien las palabras y la posición en últimas de la interventoría y del contratista. Bueno, entonces, podemos seguir ahora sí y entramos un poco en materia. Entonces, ¿qué son buenas prácticas y de qué se resumiría hoy a presentar unas que yo considero, digamos, como generales? Y voy a tratar de extenderme un poquito y tratar de dar algunos ejemplos. Uno es que todos los documentos, cuando yo inicio una labor de interventoría, todos los documentos, incluso anteriores a la suscripción de mi contrato, incluso los que tienen que ver con la parte precontractual del contrato que voy a vigilar, debo conocerlos, debo leerlos y debo revisarlos. Yo no puedo partir a hacer la interventoría de un contrato, sea el objeto que sea, únicamente a través de esa suscripción de ese contrato. Si yo no me entero qué pasó durante la parte previa, que ustedes saben que a veces hay disputas, pudo haber dado lugar a aclaraciones durante las audiencias, por ejemplo, aclaración de pliegos, audiencias de calificación y demás, de las cuales yo no me enteré y me pueden hacer incurrir en un error donde la ejecución, sencillamente por no haber conocido toda esa parte previa. En esto voy a poner, y volvemos entonces con un ejemplo. Pude conocer en una gobernación que al ir a hacer una obra, digamos que el sitio de la obra estaba un poco alejada de la vía que estaba disponible y el interventor, a solicitud del contratista, autorizó que se ejecutara y pagara al contratista una vía de acceso para llegar al sitio, porque por supuesto que él argumentaba que tenía que llegar con los materiales, tenía que lograr el acceso allá, permitir el acceso de trabajadores y demás. Al interventor le pareció que eso estaba bien, le pareció apenas obvio, justo, y lo reconoció y lo pagó. Resulta que durante hubo una audiencia específicamente, bueno, una reunión, en ese momento no había, no era un proceso digamos tan grande, pero hubo una reunión donde se aclaró eso y en una adenda, lo de los pliegos de condiciones, quedó establecido que la vía necesaria para acceder hasta el sitio de la obra, porque por supuesto hubo visita y ese tema fue puesto de manifiesto durante el proceso contractual, que quedó establecido, la entidad estableció que los costos de esa vía iban a ser asumidos por el contratista, sin que fueran, digamos, hicieran parte o fueran objeto de una adición o incluir como un ítem adicional y pagarse dentro del contrato. Eso quedó establecido y el contratista lo aceptó. A cambio, por supuesto, también estaba en su momento que la, digamos, la entidad contratante iba a facilitar un tema de los servicios y iba a contribuir algo así como con una maquinaria. Pero el tema es que, en últimas, y lo que quiero ejemplificar y por qué digo esto, es que el interventor reconoció y pagó algo que estaba por fuera del contrato, que a él le pareció que estaba justificado, pero que había quedado aclarado antes del contrato y él sencillamente, y digo porque conocí el caso, él no conoció o no leyó mejor, no se dio a la tarea de conocer qué había pasado antes, de enterarse qué había pasado antes y por eso desconocía, pues, el documento que le estoy mencionando, ese acuerdo que hubo y entonces incurrió en un error, pues, que no, para no aclarar, pues, y tuvo otras implicaciones un poco más graves. En últimas, pues, él fue sujeto de un proceso disciplinario y, pues, finalmente, bueno, digamos que sufrió las consecuencias por ese error. Entonces, para volver a insistir que, efectivamente, lo primero que uno tiene que hacer es conocer desde el primer documento, no solo de mi contrato, sino el contrato al cual yo le voy a hacer revisión, tengo que conocerlos y no solamente limitarme, como les digo, a un punto en el cual yo llegué o me llamaron o se suscribió el contrato de ejecución, cualquiera que sea el objeto. Otro tema y más adelante lo voy a retomar, el tema de la comunicación con el contratista. Esto también podría partir, digamos, de experiencias que he tenido. Es que hay contratistas, para llevarlo un poco a extremos, que firman el contrato, de pronto se conoce con el interventor y es difícil volver a conocerlo. Por distintos motivos, conozco casos, tampoco me voy a exclamar, pero a veces se observa mala fe, sencillamente el contratista se le pierde al interventor. Y hay imposibilidad de requerirlo oficialmente o de sancionarlo o de ejecutar una póliza porque no se estableció cuál era la ganancia con él. Y en esto, de pronto, algunos de los que tienen experiencia dirán, en los documentos de la presentación de la propuesta del contratista, también aparecen esos medios de comunicación que él reconoce como oficiales y en los cuales, teóricamente, debe atender las solicitudes que se hagan. Aquí estoy hablando un poco más durante el ejercicio y de conocerse porque a veces pueden ser necesarios medios alternativos. Y de esto entenderán quienes tienen que ejecutar o mejor sobre contratos que tienen que llegar a zonas difíciles o municipios donde de pronto no haya comunicación eficiente desde el teléfono celular y demás. Establecer que, más allá de eso, es garantizar de qué medio me voy a estar comunicando el contratista desde el primer momento y que eso se mantenga. Otra cosa de iniciar, no tratar de yo únicamente entenderme con el contratista. Es muy importante, ¿sí? Por lo que, para definir incluso algunas líneas de autoridad, para reconocer, para que el contratista también conozca y para unas claridades que más adelante también voy a explicar qué hay que hacer antes de iniciar, es importante que, si es el supervisor, para quienes conocen ni también están sujetos a un supervisor de la entidad, o directamente con el contratante, o directamente con el dueño de la obra, si estamos hablando de un contrato privado, ¿sí? O de quien está requiriendo el servicio. Iniciar con la presencia de él, para lo que se conozca, para las claridades, hay que hacerle que quedan claramente establecidos en su presencia. ¿Por qué? Porque también es muy común, y vuelvo y lo digo, cuando se presentan dificultades, que finalmente las discrepancias que haya con el contratista, se acaben trasladando también al contratante o al dueño de la obra. Entonces, es importante que al conocer ciertas condiciones y ciertos protocolos, que más adelante también voy a hacer referencia, se hagan en presencia del dueño de la obra o del dueño del contrato. Las condiciones de ejecución del contrato, lo que yo estoy escribiendo ahí, pues no tiene que ver, por supuesto, con todo lo que se dijo en los pliegos de condiciones, o en las mismas cláusulas del contrato. No, me refiero más a que yo le haga ver al contratista, y en esto quiero hacer, retomar una idea aún más general, es que yo, discúlpeme el término, me haga sentir, o permita ver, ¿sí? al contratista, que debe contar con mi concepto, o con mi autorización para cada actuación que vaya a realizar. Entonces, esas condiciones tienen que ver, por ejemplo, en que el inicio, antes del inicio, es decir, antes de que se empiece a documentar el contrato, si se quiere, habrá que hacer algunas actividades previas, en las cuales yo debo definir, de qué manera se van a hacer, y que el inicio no se va a dar, si no se están cumpliendo esos requisitos previos. Y al contrario, que tampoco puede tomar demasiado tiempo. Entonces, yo puedo decir con el, con el interventor, empezar a revisar esas cosas previas, hay cosas que él dirá, mire, para llegar hasta el sitio, primero necesito organizar, estoy todavía cuadrando las personas que van a trabajar conmigo, entonces, hay que esperarlo un poco, ¿sí? diría uno, pero hay que establecer esas condiciones claramente, antes de empezar. Y dentro de ellas, incluye algunas que es muy importante, y que, digamos, vuelvo y digo, a raíz de la experiencia, parecieran obvias, pero que cuando hay problemas, se encuentra que no. como por ejemplo, lo que pasó en el problema del puente que acabamos de ver. Aunque ahí nunca se decía el tema de la estética, pero fue una discusión amplia, porque nunca se estableció al comienzo, o digamos, no hubo un acuerdo claro sobre la forma en que se entregaba el puente. Y al no existir, como yo les decía, aparte de las excusas o argumentos del contratista, es que el tema de la estética no estaba afectando para nada la funcionalidad del puente. Pero resulta que si se hubiera dejado claro, perfectamente se podría decir, adicionalmente a eso, vamos a definir unos mínimos, unas tolerancias en las cuales se va a entregar también el puente presentable, porque muchos de ustedes estarán imaginando, pues, que tampoco es permisible que porque una obra esté o no funcionando, tampoco tenga el peor aspecto del mundo. Pero bueno, en el punto que vamos y hasta el momento, es que efectivamente haya una reunión y se aclaren, los que yo haya conocido o haya identificado, los puntos que pueden dar lugar a discrepancias, o que son ambiguos porque la misma entidad que está contratando, o el dueño de la obra o el dueño del proceso, no lo está aclarando completamente. Es importante que ambos lo leamos y nos demos cuenta que estamos entendiendo lo mismo. Porque, que vuelvo y digo, también se presentan muchos casos en los cuales un término, una especificación, un títem, empezamos a leerlo de manera diferente. Y puede dar perfectamente a un conflicto muy grande durante la ejecución, o a una parálisis, o a una suspensión demasiado extenso por ese motivo. Por eso es que ese ejercicio, antes de iniciar, de hacer el inventario, de si están todos los documentos previos, si entendimos todas las especificaciones, si entendemos en qué sitio se van a entregar los bienes, si son claras todas las especificaciones, o algo que aclararlo, es necesario hacerlo antes de iniciar. Y si es del caso, si no corresponde a alguno de los dos, pues pedir la aclaración correspondiente a quien está contratando, o al dueño, pues del servicio. Estas serían como unas generales, ¿sí? Ahora, como para que, digamos, las tengamos en cuenta y que pueden ser transversales, y que tienen que ver también con un poco al inicio. Pero hay otras que ya, entonces, se dan propiamente cuando estamos arrancando. Entonces, en la siguiente presentación, en la siguiente diapositiva, entonces, lo que quiero plantear es también, como una, si se quiere una comparación, vuelvo y digo a partir de mi experiencia, en lo que se incurre, o a veces parece que es fácil, lo se toma a la ligera, y lo que podría evitar los dolores de cabeza, o problemas hacia el futuro. Uno es que en la etapa previa, a veces por premura, otra posible trampa, es porque a veces creemos que un contrato pequeño, en su valor o en su objeto, digamos que no merita, o no me demoro demasiado tiempo en el inicio. Y mentiras, que a veces los contratos más pequeños, pueden tener incluso más inconvenientes, o prestarse justamente a más ambigüedades. Entonces, algo que suele suceder es que, como les decía, el interventor vaya apenas entera, o consigue una copia del contrato, de pronto de las pólizas, y es acucioso, y se encarga de leer, a veces únicamente, el objeto, a veces el listado de ítems, ¿sí? A veces el anexo técnico, si se quiere, donde se discriminan, como los bienes y las especificaciones, a entregar, y nos quedamos ahí. Como alguien también lo preguntaba ahora, hay muchas otras obligaciones, que están para el interventor, y que me permite devolverme un poco, y es saber, aquí estoy asumiendo que como interventor, me están dando todas las funciones, es decir, las técnicas administrativas, financieras, ambientales, de manejo de personal, seguridad social, bueno, más allá, de que sean las meramente técnicas, y de paso, algo que no está incluido acá, sí les recomiendo, el hecho de que a mí me encarguen, de pronto una revisión meramente técnica, muchas veces, estas funciones se van a entrelazar, con otras administrativas o financieras, no nos descuidemos, y no tratemos de enfocarnos, o limitarnos únicamente, a la parte técnica, si es del caso, entonces, ya entrando, en el contrato de una vez conocido, que si debo realizar, como el ejemplo que les puse antes, hay que conocer y analizar, sí, en detalle, por favor, digamos, el llamado a la invitación, es a leer concienzudamente, los estudios previos, los estudios previos, son aquellos que comienzan, con la definición de la necesidad, ¿qué es lo que yo voy a resolver con esta inversión? Y entonces, alguien lo preguntaba al final, sobre la prestación, y el servicio que se va a dar a las personas, en últimas, cualquier inversión pública, pero también privada, está encaminada a resolver una necesidad, o a prestar un servicio, y eso no se debe perder de vista, más adelante, en los ejemplos que traigo, lo vamos a ver, espero que lo vayan teniendo en cuenta, y lo revisamos, después vamos a hacer una revisión, con unos casos particulares, de todo esto es paso a paso, para ver cómo se entiende, pero les adelanto que, entender la necesidad, es que muchas veces, se puede presentar que, por algún motivo, se cumplió el contrato, adquirimos un bien, pero, por no haber tenido en cuenta, unas condiciones del contrato, por haber sido ambiguos, por nunca haber buscado claridad, de la entidad que lo estuvo contratando, resulta que compramos el bien, pero no se atendió la necesidad, que se estaba buscando satisfacer, entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, y ahí lo que alguien me parece, que también incluía en las preguntas, no es sólo un objeto, el objeto que aparece en el contrato, digamos frío y sin contexto, no, ese objeto hace parte de un proyecto, hace parte de un estudio previo, hace parte de una necesidad, que se detectó en una comunidad, hace parte de un servicio, de la ejecución de un plan de gobierno, de unos objetivos de desarrollo, o hace parte de un proyecto, mucho más grande, que se va a realizar por etapas, y yo tengo que tener claro, que más allá de cumplir un objeto, que a veces de pronto, porque también a veces, tenemos unas prácticas, de tratar de ser muy concretos, y de ponerle un nombre a los contratos, no queda establecido claramente ese objeto, entonces, por favor, esto de tener en cuenta, los estudios previos, y la necesidad, es muy relevante, más adelante volvemos, y en los ejemplos, espero que se vea más claramente, esto que nos lleva, y es otra cosa, que estoy diciendo ahí, es que el objetivo del proyecto, que también en alguna parte, se mencionó, es de lo que les decía, que en la parte previa, debe averiguarse, así no esté tan disponible, qué es lo que estamos buscando, con este proyecto, y con esta inversión, y no olvidarlos, verificar que las especificaciones, estén claras y completas, a veces, uno está acostumbrado, y dependiendo del campo, en el que uno se desenvuelva, conocer un bien, o si yo me especialicé, en qué sé yo, en hacer compras, o hacer control de vehículos, en citarlo sin más, y en asumir internamente, que ya conozco todo lo que se está esperando, pero muchas veces, eso no está claro, y una vez más, se entra en discrepancias, durante la ejecución, el acuerdo con el contratista, que era algo que yo, yo le estaba mencionando antes, de cómo se va a dar la ejecución, y la aceptación, sin ventajas, que es lo que yo estoy tratando, de cuál era la idea, y por qué lo escribí esto, para tenerlo en cuenta, es que en la relación, que vamos a tener los dos, que si se quiere, puede ser que ambos, vamos a ser responsables, por la ejecución, y por el producto final, que se va a entregar, y vuelvo a recordar, el tema del puente, que vimos al inicio, debemos poner unas condiciones, de quién va a llevar la batuta, en ciertos aspectos, de quién va a definir ciertos tiempos, de quién va a esperar a quién, cuando haya que hacer pruebas, cuando se vaya a ejecutar, una parte importante del acuerdo, y sin ventajas, quiere decir a que, tampoco nos pongamos, pues en el plan, de ser completamente estrictos, ni de pensar, que el contratista, pues nos está buscando, para, para que cada vez, pues que se va a ejecutar, algo importante, tenga que contar con nuestro tiempo, no, es que sencillamente, ambos pongamos, de nuestra parte, de una manera colaborativa, aportemos, para la ejecución del contrato, esto de reconocer, el sitio de ejecución, se da, no solamente para las obras, sino para, la entrega de bienes, o suministros, y en esto quisiera hacer, un paréntesis, para mencionar el caso, por ejemplo, que se está presentando actualmente, del suministro de mercados, o de ayudas humanitarias, que se llaman, en la actual crisis, que estamos viviendo, ustedes han visto, y han conocido de noticias, en las cuales se han presentado, o bueno, había investigaciones, por el tema de sobrecostos, pero algo que también, se ha, se ha, se ha visto, y es relevante, no solo en este, sino en otros casos, es que a veces, se piensa únicamente, en la compra, o el contrato, que únicamente, suministro de mercados, de bienes, de, pero sin definir, por ejemplo, a dónde se van a llevar, sin conocer de pronto, el contratista, hay muchos que incurren, a veces en el error, de contratar, muchas entidades, para muchas entidades, o mejor, para todas, ya no es obligatorio, digamos, la visita de obra, y cosas como, el sitio donde se, se va a entregar, los mismos horarios, las distancias, no se conocen, y únicamente, en el momento, que se va a ejecutar, es que empiezan, esos conflictos, entonces, es importante, dejar claro, y esto de la etapa previa, se plasma, de manera clara, es en las actas, desde inicio, para quienes lo conozcan, el documento, para iniciar, se puede llamar, el acta de inicio, pueden haber unos similares, para la contratación privada, es establecer, exactamente, hacia dónde, se va a dejar, dejar constancia, de que la persona, que va a ejecutar, ese objeto, efectivamente, conoce, y son conscientes, sobre todo, de las dificultades, de los costos, de los medios, de pronto, que no se han, no se ha sido consciente, que hay que incurrir, para quienes conocen, de horas, de pronto, han conocido, y para los que no se los comento, muchas veces, se presenta, que horas, que quedan relativamente, a cierta distancia, requieren de transporte, a lo mueble, mula, que se conoce, normalmente, y entonces, es necesario contratar, efectivamente, estos animales, y no crea, muchas veces, no se consigue, y es necesario contratar, para que carguen, los bienes, o los suministros, hasta cierto sitio, y de eso, nunca se habló, o no se conoció, o no se planteó, en el contrato, o se conoció, pero no se discutió, y al momento, de ir a hacerlo, empieza, el contratista, a pelear, porque se le reconoce, que se editen, o a exigir, unos monumentos adicionales, y el interventor, a no saber qué hacer, entonces, reconocer ese, ese, ese sitio, y no solo el sitio, sino el medio, los contextos, vías de acceso, y demás, muchas veces, como se llama, condiciones de orden público, para la ejecución, de ese contrato, eso es bueno, tenerlo claro, y sobre todo, dejarlo claro, junto con el contratista, al iniciar, que eso es reconocido, que él está de acuerdo, y que eso no va a generar, conflictos a futuro, ni solicitud de costos adicionales, así, muchas veces, eso también, esté planteado, en los términos de condiciones, o en los pliegos de condiciones, o como quiera que se llame, la etapa previa, listo, esto con respecto, a la etapa previa, de manera, digamos, un poco resumida, seguimos, con, esto trate de llevarlo, más o menos, en el orden, en que se, en que se va desarrollando, el contrato, y es la etapa de inicio, que tiene que ver, un poco con, con lo que vimos anteriormente, pero no necesariamente, se dan al mismo tiempo, como les decía, muchas veces, y una buena práctica, que uno lo ve, es, obviamente, organizar, antes del inicio, con el mismo contratista, cómo vamos a, organizar ciertos temas, el acta de inicio, una de las cosas, que uno suele ver, muy común, es que se limita, a plasmar, todos los datos del contrato, y a decir, que se reunió, el contratista, con el interventor, algunas veces, con el contratante, para decir, que a partir de la fecha, el contrato inicia, o a partir de la fecha, se cuenta el plazo de ejecución, o a partir de la fecha, se comienza, pues, con el desarrollo, de las obligaciones, del contrato, y se firma, sin más, entonces, como antes les decía, es importante, dejar constancias, más bien, uno, de que en el caso, de que hayan obras, están todos los diseños, completos, pero que si yo estoy comprando, un bien, un vehículo, equipos de tecnología, y demás, todas las especificaciones, están completas, las he reconocido, y ambos, vuelvo a insistir, ambos las entendemos, y hay acuerdo con eso, si, no tenemos discrepancias, y son claras, este es un ejercicio, casi, de imaginarnos, o de hacer, como si estuviéramos, haciendo un recibo anticipado, teniendo claro, qué es lo que yo voy a encontrar, qué es lo que, el contratista me va a entregar, y qué es lo que yo voy a recibir, y en qué condiciones, el tema de los plazos, también es clave, para dejar constancia, mire, algo, algo que sucede mucho, en los contratos, y aquí si nos vamos, al tema público, pero también se va en lo privado, en la suspensión, en las prórrogas, los alegatos, de que se está presentando, temporadas invernales, muy fuertes, de que hay problemas, en el público, de que hay problemas, con el mercado, que no deberían ser, si, los ejercicios, que hicimos antes, y que yo les estaba sugiriendo, y si vemos, todas las condiciones, que tienen, digamos, un soporte jurídico, también en los pliegos, de condiciones, ya le dijeron al contratista, que él tenía que conocer, esas condiciones iniciales, ser consciente de ellos, y sobre todo, hay una parte muy importante, que se hizo en la parte previa, y es la asignación de riesgos, en alguna parte, debido a haber quedado, que cuestiones, como temporadas invernales, por supuesto, que no estamos hablando, de cosas extremas, pues, pero, la que se dan en la generalidad, no serán objeto, por ejemplo, de suspensiones, por ejemplo, de prórrogas, sino que el contratista, tiene que prever, organizarse, o tomar las medidas, del caso, para que esa situación, no afecte, el desarrollo del contrato, entonces, si estuviéramos iniciando, un contrato en mayo, y ya sabemos, que en mayo llueve, bueno, en este no ha sido tanto, pero ya sabemos que llueve, no tendría sentido, que al otro día, firmar un acta de inicio, por ejemplo, hagamos una suspensión, porque el contratista, está alegando, que comenzó la temporada, lluvia, si no se puede ejecutar, si en la parte previa, nunca hubo claridad de eso, y él aceptó unas condiciones, en las cuales, reconoció asumir el riesgo, por ejemplo, por esas condiciones, del medio ambiente, el protocolo, para la aceptación, de bienes y servicios, no tiene que ver, tanto con las condiciones, a la calidad que se entrega, sino por ejemplo, cuando se va a hacer, en qué sitios, que el interventor, por ejemplo, conozca, y se le advierta, o se le da a conocer, de antemano, cuándo se van a entregar, los bienes, volviendo al tema, de suministros, de mercados, ahorita con el tema, del COVID, hay sorpresa, porque a veces, se necesita de bodegas, a veces no quedó escrito, llega un proveedor, con múltiples suministros, y las mismas alcaldías, no saben a dónde, lo van a depositar, eso debe haber quedado claro, o en este caso, que estamos hablando, de los intervenciones, es interesarnos, tratar de hacer, una prospectiva, imaginarnos, cómo es la ejecución, y decir, listo, cuando me lleguen, los mercados, a la alcaldía, y antes de empezar, a distribuirlos, dónde se van a almacenar, cómo se van a almacenar, la entidad tiene, o no tiene disponibles, esos espacios, en qué cantidades, me las va a traer, el contratista, me va a traer todo, de una vez, en un solo día, que de pronto, se va a prestar, para dificultades, o va a haber entregas semanales, o incluso, de pronto, más periódicas, bueno, lo que se dé, hay que prever eso, y establecer entonces, cuál va a ser la forma, y que siempre se advierte, y se define, en cada ejecución, digamos lo parcial, de qué forma, se va a dar esa aceptación, y ahí, pues por supuesto, que también se incluye, qué pruebas, se van a estar pidiendo, para la aceptación, qué método, se va a hacer, para verificar, que se cumple, con las especificaciones, de pronto, ahora lo vamos a ver, pero cuando estamos hablando, de muchos bienes, y de pronto, no es posible revisarlos todos, tengamos que incurrir, en un muestreo, y hay que definir, un acuerdo, sobre qué metodología, de muestreo, y cuáles son las condiciones, en las cuales, ese muestreo, nos va a dar, para aceptar, no uno o dos bienes, y de pronto, toda la entrega, ahora más adelante, espero volver sobre eso, y aclararlo un poco más, y como les decía antes, ser claros, de una vez con él, de cuáles son las circunstancias, que realmente, van a justificar, suspensiones y prórrogas, es decir, yo como interventor, lo voy a decir, yo no le voy a aceptar, suspensiones, porque estamos, época de diciembre, y todo el mundo, está de fiesta, y entonces, nadie trabaja, y cosas que suelen aparecer, y que uno ve, muy comúnmente, en los contratos, con las prórrogas, que hay dificultades, esto se va mucho a veces, con el tema, de importación de bienes, cuando es necesario, importar, digamos, algunos, suministros, algunos equipos especializados, y se empieza a alegar, que hay problemas, con el transporte, que hay problemas, con la aduana, que el dólar subió, y que estoy esperando, que baje, no estoy diciendo, como antes les planteaba, pues poner unas condiciones, rígidas, pero si ponernos de acuerdo, que va a dar lugar a suspensión, y que no, desde antes, porque si uno, digamos, no lo establece, por supuesto, que no va a poderlo prever todo, pero al menos, descartar las que son más obvias, y las que definitivamente, no tienen razón de ser, para que después, como les digo, no empecemos con las disputas, y con las diferencias de criterio, y con los conflictos, en últimas, con el contratista, eso, para el tema, entonces, del inicio, me parece fundamental, eso en que se debería plasmar, en que a diferencia, del acta de inicio, que yo les decía al comienzo, donde únicamente, se indica, que a partir de la fecha, inicia el contrato, es que no, hombre, firmemos ambos, junto con el contratista, y dejemos constancia, uno, que revisamos, y somos conscientes, que existen todos los diseños, todos los planos, es más, los podemos contar, relacionar, inventariar, que conocemos todas las especificaciones, y que no hay dudas, sobre la ejecución, y sobre las condiciones, de cada uno, de los bienes, que se van a adquirir, que verificamos, que el personal, que va a trabajar, por ejemplo, ya tiene su respectiva, afiliación a la seguridad social, ya tiene la dotación, el campamento, si es el caso de horas, ya cuenta con las condiciones, para las condiciones, de seguridad, imaginémonos un poco, justamente, a partir del COVID, que en este momento, muchas obras, están en proceso, de reinicio, va a tener que verificarse, cómo son esas condiciones, de salubridad, cómo son esos protocolos, que está definiendo, el Ministerio de Salud, cómo se van a revisar, y aprobar, cómo se va a organizar, por ejemplo, las alcaldías, que ahora son las responsables, de esos protocolos, para que hagan una visita, y en compañía de todos, se verifiquen, y se establezca, por ejemplo, un reinicio, digamos, que no sea el caso, de un reinicio, sino que vaya a iniciar, un contrato, que ya está suscrito, a partir de junio, hombre, todas esas cosas, toca dejarlas claras, toca, vuelvo y como lo decía antes, escribirlo, ¿sí? No lo debemos por hecho, y no lo asumamos, dejémoslo por escrito, que el contratista, con su firma, lo reconozca, y que el interventor, haya dejado las aclaraciones, del caso. Lo mismo, con todos los permisos, que en un momento dado, se puedan requerir, bien sea para el uso, de bienes públicos, para la invasión, del espacio público, que se dan algunas, en algunas obras, en algunos bienes, he conocido algunos, de, por ejemplo, la intervención, en bienes de carácter patrimonial, requiere de unos aislamientos especiales, de una protección, de unas sobrecubiertas, que alguna vez conocí el caso, que eso no se previó, y dio la suspensión, perdón, dio lugar a una suspensión, a definir quién iba a asumir, esas obras adicionales, de protección, el trámite, que había que hacer, con las curadurías, con las juntas de monumentos, eso hay que dejarlo claro, y mire, que esto es una consecuencia, de lo que hablamos antes, de, hombre, de qué se trata este contrato, qué requisitos puede tener, y no limitarnos únicamente, a los que ha dicho la administración, porque esto lo digo, sobre todo, cuando uno trabaja en municipios, en contratos pequeños, a veces todo esto se pasa por alto, y le toca al interventor, y no le estoy diciendo, porque sea una obligación, no esté hablando de una injusticia, sencillamente, con una recomendación, para usted evitarse olores de cabeza, es llamar a la alcaldía, mire, en este contrato, no se tuvo en cuenta, ¿sí?, que esta obra, esta intervención, requiere de una licencia, ¿sí?, de que aquí hace falta, un permiso de otra entidad, de que aquí hay que hacer, una consulta con comunidades, hagámoslo, o sea, involucrémonos en el tema, hagamos las sugerencias del caso, ahora, si eso se prescinde, que sea el contratante, o el dueño de la obra, el que le resuelva, usted sus inquietudes, y que sea esa persona, la que decida en un momento dado, si vamos a iniciar, y voy a exagerar un poco, pero, pero es que eso es lo que pasa, en la práctica, si vamos a asaltarnos un permiso, si no vamos a avisar de algo, que sea esa persona, el dueño de la obra, el que tome esa decisión, ¿sí?, incluso si él me va a dar una directriz, a mí como interventor, yo como interventor, estoy atendiendo una solicitud, unas indicaciones, o unas directrices, de una persona, que me contrató, y que me está usando, para garantizar, que lo que él espera, de una inversión, se logre, entonces, si yo tengo cualquier duda, si esa persona, no me ha establecido claramente, algún aspecto del contrato, y yo tengo esas dudas, debo solicitarlo claramente, y que me dé esa claridad, por escrito, en caso de que estemos hablando, en un contrato público, por supuesto, que para el privado, también es importante, porque eso, también tiene sus implicaciones, pero, es necesario hacerlo, y otra cosa, entonces, que vamos concluyendo acá, es, mire, todo es necesario escribirlo, yo puedo tener las mejores relaciones, con el contratista, con el dueño, podemos hablarlo, podemos conversar muchas cosas, pero cuando yo vea, que haya algo, que puede ser álgido, y que pueda dar lugar, a discrepancias, en la ejecución, debo hacerlo de una vez, y si no se obtiene, algo formal, entonces, yo voy a dejar constancias, ¿sí? de la manera, que yo considere, con un oficio, con un acta, con la bitácora, que ahora vamos a ver, que es importante, llevarla en cualquier contrato, entonces, eso en cuanto al inicio, ¿sí? como para ponerle un orden, y es dejando unas condiciones claras, antes ya de la ejecución, ahora pasemos, un poco a la ejecución, y también son, como les digo, pues, generalidades, lo que da el tiempo, el espacio, y es que, aunque no parezca, demasiado, o mejor, pareciera demasiado obvio, yo debo tratar de estar, la mayor parte, del tiempo pendiente, de la ejecución, tanto si es de la construcción, de una obra, como de la adquisición, de un bien, como la manufactura, de algún otro suministro, que esté haciendo, y esa presencia, y ese acompañamiento, permanente, tiene que ser, con todas las actividades, que está haciendo el contratista, entonces, ¿qué pasa? yo a veces, sencillamente, hablemos que, que estamos hablando, de una obra, a veces solo me acerco, cuando, de vez en cuando, para ver cómo el avance, y muchas veces, también, cuando la obra está lista, hay interventores, que le dicen al contratista, llámeme cuando usted haya ejecutado, vengo y le reviso, y esto está bien, no está bien, el tema de la bitácora, entonces, es empezar a documentar, todo lo que está ocurriendo, durante la ejecución, desde el inicio, y documentarlo, es todos aquellos aspectos, que incluso, yo considere, que no son relevantes, la recomendación, que yo diría, es no, no considere, o dejemos un poquito de lado, pensar que hay cosas, que sobreentiende, o que de pronto, van a sobrar durante, para la, digamos, para su documentación, en la bitácora, hay muchos aspectos, como les decía antes, que yo le di una orden, al contratista, listo, que no lo conseguí, que no lo encuentro, que lo he llamado, y no me da razón, yo debo dejar constancia, de que hoy, llame al señor, al número tal, a tal hora, usted sabe que hoy en día, hay registros, por ejemplo, con ese tema, para dejar constancia, de lo que se está haciendo, de cuántas veces le di una instrucción, para dejar constancia, de que hoy, hicimos el recorrido, por la bodega, y verificamos, que están dadas las condiciones, para que él entregue, los bienes, los mercados, como antes les decía, para el depósito, que ese sitio, cuenta con las condiciones ambientales, y de salubridad, para hacerlo, y si no es así, hombre, que busque a alguien, de la alcaldía, busque al dueño, de la obra, y pedí esas aclaraciones, y no me las dieron, ¿sí? Empecemos a documentar, estemos permanentemente, viendo, qué está haciendo, el contratista, con la obra, un ejemplo, a un ejemplo, que quería mencionar, al respecto, esto es, por ejemplo, cuando el contratista, tiene que apelar, digamos, a otros proveedores, o si se quiere, a sus contratistas, imaginémonos, por ejemplo, para construir, una cubierta, algo metálico, y él está haciendo, todo eso en un taller, y uno le pide, cómo va el avance, la obra, y entonces el contratista, dice, no, pues están en el taller, están haciendo, están trabajando, en la medida de lo posible, que a mí me parece, que es la mayoría, las veces, para el interventor, el interventor, tiene que desplazarse, hasta allá, hasta esos sitios, tiene que estar pendiente, ir a ver, si lo que le está diciendo, el contratista, es cierto, no solamente dejar una constancia, de que el contratista, me dijo, que está trabajando, en su taller, y yo ni siquiera sé, dónde es, yo ni siquiera sé, si existe o no existe, entre otras cosas, porque, y esto entrando un poquito, un poquito, como lo ven, esto es más general, pero es un poquito en detalle, para ver si ese proceso, que está haciendo, se está haciendo, en ese taller, se está cumpliendo, conforme a las especificaciones, y no sólo confiarnos, en que al final, el contratista, deberá responder, no, en este caso, yo tengo, que tomar, y actuar, digamos, en el momento, prever, y evitar conflictos futuros, por favor, esto es, clave, que yo estoy haciendo, unas compras, de unos bienes, con un proveedor, en el extranjero, así sea en el extranjero, pero también en el interior, déjeme ver dónde lo está haciendo, quién es su proveedor, cómo están las especificaciones, cuál es el trámite que ha hecho, con quién lo va a hacer, es un sitio que le va a emitirlas, es formal, que le va a emitir facturas, todo esto que le estoy diciendo, mire, me baso en experiencias, en las cuales, por ejemplo, hay un conflicto, y una responsabilidad, porque no hay una factura, o una adquisición, un certificado de conformidad, o una garantía del fabricante, y contratista, interventor, por ejemplo, pretenden evitar responsabilidad, cuando ellos debieron haber asegurado, ese tema, esto también, anécdotas, que me llaman la atención, en este momento, que compramos unos computadores, y ustedes saben, que tienen que llevar unas licencias, para el funcionamiento del software, y entonces, el interventor, nunca tuvo, porque estamos hablando, de la interventoría, que esto no se entienda, pues que es solo obligación, del interventor, pero si estoy, haciendo énfasis, en que tengo que estar vigilando, que el contratista, esté cumpliendo, en todo momento, no solo cuando, me veo con él, o cuando nos encontramos, en el sitio de la obra, pero si conocer, que ciertos aspectos, que son claves, como lo decía antes, y que determinamos, desde la etapa previa, o desde el inicio, es que yo tengo, que asegurarme, oiga, usted lo va a comprar, esto en qué sitio, y esto, quién le va a emitir, esa entidad, donde usted lo está comprando, le va a emitir, los siguientes, certificados, si, esa entidad, en un momento dado, emite facturación legal, vuelvo y digo, a experiencias que uno tiene, y bueno, aquí no, no alcanzo a comentarlas en detalle, eso también sería importante, entonces, tenerlo en cuenta, como ustedes lo ven, es acompañamiento permanente, con el contratista, y con cada uno, de sus movimientos, ¿por qué estoy diciendo, hay que documentar, la dedicación del contratista, en la ejecución? Es que, un problema, digamos, que sí se ve transversal, en toda la contratación, por el público, pública y privada, es la demora exagerada, en la ejecución, de los contratos, ¿sí? Demasiado, uno, por citar algunas cifras, cualquier entidad pública, una alcaldía, una gobernación, sus contratos, se define un plazo, y en general, el cumplimiento, se da entre tres, y cuatro veces, ese plazo, y en muchos casos, mucho más allá, y cuando uno va a analizar, qué hizo el interventor, al respecto, del control, de ese tiempo, resulta que nunca, documentó, en su bitácora, o en el documento, que considere, si el contratista, todo el tiempo, estuvo, o no, dedicando el personal, que ha prometido, el equipo, que ha prometido, o en últimas, toda su logística, a la ejecución, del contrato, volvamos al tema, nuevamente, de los suministros, o de las compras, de los bienes, algunas alegan, miren, en este momento, se están cerrados, X negocios, se están cerrados, los suministros, pero, esas excusas, igual, y digo, desde la experiencia, a veces, se van por uno, dos, tres, cuatro meses, y el interventor, pareciera que se desentiende, del tema, y no está verificando, si en realidad, los asuntos, que estaba alegando, el contratista, como razones, para haber suspendido, en un momento dado, su ejecución, siguen siendo válidas, el tema, de los contratiempos, también es necesario, y como antes lo decía, siendo justos, y sin ventaja, para ninguna de las partes, también es importante, entonces, dejar constancia, de cosas, que efectivamente, puedan estar afectando, el desarrollo, la ejecución, o la labor del contratista, volviendo al tema, ahorita reciente, del COVID, se han presentado, digamos, circunstancias, en las cuales, no hay proveedores, para ciertos elementos, para ciertos, ítems de obra, la mayoría, de los contratos, que se están haciendo, y para dotación, además de los mercados, incluyen elementos, de seguridad, incluyen tapabocas, que ustedes bien conocen, en ciertos momentos, estuvieron escasos, o no se conseguían, ciertas especificaciones, o no había manera, de hacerlo llegar, también es importante, entonces, dejar, esas constancias, para documentar, en un momento, de adopción, a suspensión, una prórroga, se justifica o no, que eso quede, y vuelvo a insistir, con el tema, documentado, pero de igual manera, pues también detectar, si el contratista, no tiene toda la logística, que había dicho, no tiene toda la organización, no está proveyendo, todos los insumos, los equipos, la maquinaria, que había anunciado, al comienzo, si, es decir, si está incumpliendo, con unos términos, que también hacían parte, de la invitación, de los plicos, de condiciones, y del contrato, como tal, y, hasta donde sea posible, tampoco estoy diciendo, pues que uno, se haga parte, ni mucho menos, de la, del personal, del contratista, pero si acompañar, o al menos, si ustedes recuerdan, con los acuerdos, que hicimos al final, que yo esté permanentemente, informado, de cuál es la gestión, que está desarrollando, eso, entonces, en cuanto a la ejecución, vuelvo y digo, parecen obvios, generales, pero, ahorita, en unos ejemplos, tratamos de, aterrizarlos, un poco más, ¿qué sigue después, de la ejecución? Incluí, la siguiente diapositiva, tiene que ver, con los recibos, parciales, a veces es necesario, entonces, ver, ejecuciones, de algunos, de solo unas partes, de la obra, de solo, unos preliminares, que de pronto, se acordaron, que así fuera, por favor, vemos la siguiente diapositiva, y, entonces, no hemos cambiado, la diapositiva, luego, listo, y entonces, es, es ver lo siguiente, en todo momento, como, de pronto, algunos ya han percibido, desde el comienzo, hay que estar, la, el acompañamiento permanente, la ejecución, que nos va a permitir, tener un control, claro, sobre, la calidad, y la cantidad, de lo que hicimos, estamos, ejecutando, lo que yo pretendo recibir, ese control, entonces, de calidad, como les decía, es de saber, dónde se van a hacer, ciertas adquisiciones, de qué manera, se van a embalar, de qué manera, se van a entregar, ya me van definiendo, antes, la manera, en que, me van a entregar, ciertos bienes, y no únicamente, voy a esperar, hasta el final, que me entreguen algo, de pronto, en el medio, que no era, de pronto, en el embalaje, que no era, de pronto, en el sitio, que no era, porque yo ya tomé, la previsión al respecto, ese control, implica, a que, yo únicamente, voy a revisar, y a recibir, lo que esté cumpliendo, con los requisitos, de especificaciones, que como ya dijimos, conocía el detalle, y perfectamente, desde antes, del inicio, del contrato, esos requisitos, ya de especificaciones, a veces, o mejor, casi siempre son, deben ser más amplias, de lo que uno esperaría, creo que ustedes, la gran mayoría, han oído, la intervención, de un caso, que salió, muchos medios, también del contralor, con respecto, a la compra, de unas latas de atún, que se suministraron, con unos sobregostos, muy grandes, en el departamento, de Abrauca, más allá, de tocar el tema, no voy a decirlo, si por no, también hay un problema, en que, ustedes entenderán, una lata de atún, el atún, se encuentra, en muchos tamaños, se encuentra, en diferentes presentaciones, algo muy importante, es que, no sé si lo han percibido, se acaban enterando, de cosas, a veces, que uno no percibe, y por eso lo cuento, que hay atunes, que se venden, como cortes, de lomo de atún, y otro, sencillamente, es el rezago, o los sobrantes, de lomo de atún, y entonces, hay variación de precios, hay variación de calidades, hay variación de cantidades, entonces, una lata de atún, no es únicamente, una especificación, habría que decir, si ese es el caso, por ejemplo, para seguir con el ejemplo, si fue una lata, de 150 gramos, si fue una lata, de 350 gramos, y creo que, hay unas hasta, de 500 gramos, ¿por qué? porque eso puede jugar, cuando no se define, claramente, por ejemplo, los pesos, esto sucede mucho, con, con contratos, de suministro de alimentos, con el tema, de la alimentación escolar, que también es de, digamos, de alto impacto, y que permanentemente, está en las noticias, uno de los conflictos, va a que, el interventor, sencillamente, tiene que verificar, el gramaje, el peso de cada uno, de los componentes, de los complementos alimenticios, que se entregan, a los estudiantes, ¿sí? hay que pesarlos, que uno a veces, puede decir, que no tengo los medios, que, ¿cómo voy a hacer para eso? que me asignaron, hay que conseguirlos, o establecerlos, claramente, con el contratante, solicitar el apoyo, pero yo no puedo recibir, algo, digamos, que está especificado, y sobre lo cual, yo no puedo verificar, esa especificación, pero en el punto, que vamos hasta el momento, es que es más grave, es que voy a recibir, algo que no tuvo, la especificación, o los requisitos, perfectamente detallados, pero como antes, lo había dicho, eso debimos haberlo aclarado, y por eso, es importante verificarlo, desde antes el inicio, y no tener inconvenientes, al momento, en que se vaya a recibir, un gran problema, es que únicamente, empecemos a discutir, cuando el contratista, me trae un elemento, un bien, y entonces, a mí me parece, que eso no es, y entonces, él dice, que según los términos, si está, y yo me doy cuenta, que debiera ser mejor, y toda la discusión, se da, porque esas especificaciones, y requisitos, no quedaron, completamente, aclarados, desde el comienzo, se me, se me perdió, se me perdió la presentación, bueno, otro tema, que citaba, y quería volver al tema, del muestreo, muchas veces, es necesario, y volvemos al tema, por ejemplo, de alimentación, en las cuales, voy a recibir, una gran cantidad, de huevos, y resulta, que en las condiciones, de entrega, para retomar un poco, todo lo que había dicho, y en las especificaciones, se dice, que los huevos, se tienen que entregar, por ejemplo, en bandejas, de 30 unidades, eso es importante, y muchas veces, se definen, esas especificaciones, uno, porque comercialmente, es como se consigue, dos, porque el transporte, es más fácil, y tres, porque muy posiblemente, coincida con las cantidades, que se van a encontrar, a X o Y colegio, o se van a entregar, a un hogar, si es el caso, y resulta, que yo estoy recibiendo, hoy, perfectamente, un camión, o un vehículo, con 500 bandejas, entonces, lo ideal sería, y muchos estarán imaginando, que yo pueda, yo pueda ponerme, a verificar bandeja, bandeja, y luego, por huevo, a ver si están bien, pero, para agilizar, porque esto se puede, estar dando, durante todo un día, se requiere celeridad, o son muchas más cantidades, de la que yo le estoy diciendo, hay que establecer, un muestreo, un muestreo, en el cual, el contratista, esté asumiendo, la responsabilidad, y la carga, de esa calidad, eso como se hace, yo puedo definir, desde un comienzo, mire, si usted me va a traer, tandas de 500 bandejas, de huevo, yo voy a tomar, por decir algo, 10, y las 10 están perfectas, yo le recibo todo el camión, si yo encuentro que, una, esas son condiciones, que nosotros establecemos, con el contratista, encuentro que una o dos, no están bien, yo le rechazo, todo el suministro, que me está haciendo, y cuando digo, le rechazo, todo el suministro, estoy hablando, de unas condiciones, que definimos, con él, para obligarle, a que sea él, quien se encargue, y vele, porque la calidad, se esté verificando, si, entonces, aquí es cuando yo estoy hablando, cuando decíamos antes, de sin ventajas, para ninguna de las partes, decirle, mire, si usted verificó, y al despachar, cierto bien, usted verifica, que viene, en adecuadas, calidades, no vamos a tener, ningún inconveniente, si yo muestro, uno, o dos de esos bienes, pero, si yo llego a detectar, que hay un solo error, o dos errores, o tres, vuelvo y digo, lo que sea justo, para las partes, entonces, yo no voy a rechazar, uno o dos bienes, sino que le rechazo, todo el lote, que se llama, estadísticamente, o todo el suministro, que usted me está haciendo, el día de hoy, esto, algunos dirán, o mejor se los aclaro, no es exagerado, en ministerios, como defensa, donde se hacen, adquisiciones gigantescas, de suministros, de comida, para las tropas, se hace de esta manera, se pueden recibir, por miles, y sencillamente, lo que entrega el contratista, en un día, se hace un muestreo, y si detectan, que cierto nivel, de esos bienes, no están cumpliendo, se rechaza la totalidad, eso no es ser injusto, eso es poner, toda la carga, de la responsabilidad, de la calidad, en el contratista, que él haga, sus revisiones del caso, antes de hacer, los despachos, antes de hacer, el embalaje, y antes de venirnos, a entregar, para que él sea consciente, que si no quiere incurrir, en desgastes, por transporte, por nuevo embalaje, por nueva revisión, o por rechazos, pues, él mismo, se esté asegurando, con su plan de calidad, desde el comienzo, él mismo, se asegure, de toda la calidad, para evitar, que el interventor, le rechace, y nosotros, tampoco, no tener que ponernos, en el plan, de aceptar, digamos, excusas, o ponernos, en el plan, de ayudarle, si se quiere, al contratista, para que no tenga, que sufrir contratiempos, no, él tiene que ser consciente, por eso, lo que hablamos, al comienzo, y por eso, lo que yo les decía, poner unas condiciones, de cómo se va a ejecutar, y cómo se va a recibir, están dadas, a que contratista, usted desde un comienzo, asegure su calidad, de suerte, de cuando yo les reciba, no tengamos dificultades, y no hablemos, de que estamos siendo, por ejemplo, demasiado drásticos, sencillamente, estamos cumpliendo, unos acuerdos, que definimos, desde el comienzo, una vez más, el tema de documentar, si estoy resumiendo, bienes, tengo que, idear, y esto lo digo, porque pues, dependiendo el caso, tendremos que desarrollarlo, un medio, un listado de chequeo, una inspección, que me permita, controlar de manera ágil, y que quede documentado, esto que quede documentado, lo vuelvo a, a enfatizar una otra vez, las revisiones, que estoy haciendo, y los resultados, si como antes dije, en una primera revisión, resulta que yo no acepto, la calidad, y encuentro muchos, bienes, o elementos, defectuosos, eso tiene que dejar documentado, esos antecedentes, y esos precedentes, sirven, para lo que va a ser, después el recibo final, para si se presentan, unos inconvenientes, documentarse el contratista, ha sido o no juicioso, durante la ejecución, y eso se va a poder comprobar, en caso de que lleguemos, a un extremo, de una sanción, de una discrepancia, con el interventor, yo tener todos los elementos, históricos, y desde el comienzo, de cómo fue el desempeño, del contratista, el tema de la funcionalidad, entonces aquí, aquí volvemos, y aquí podría ser rápidamente, una nueva alusión, al puente, una cosa es que, yo compre un bien, vamos a, a decir en este momento, un electrodoméstico, que puede ser lo más común, que yo los vea, y digamos, que yo como interventor, me limite, a hacer una dotación, un suministro, de unos televisores, para un colegio, y por supuesto, que es una garantía, pero yo me limite, a ver las facturas de compra, las cajas donde viene embalado, las garantías que da el fabricante, yo tengo que encontrar, el medio de todas maneras, de ver la funcionalidad, de esos elementos, puedo ocurrir nuevamente, al muestreo, si tengo todo el tiempo, y la logística del caso, lo hago completamente, para todos los bienes, y adicionalmente, verifico, si digamos, esos bienes requieren, de algo adicional, que debieron haber quedado, en los pliegos de condiciones, por ejemplo, para su instalación, para su acople, para que se yo, digamos que tenemos un, encontramos un televisor, y en el sitio, donde se instala, en una escuela rural, o lo que sea, no hay antena, o no se previó, que tuviera antena, y yo de todas maneras, entrego el televisor, y el televisor, no me da señal alguna, por el motivo que sea, eso, como lo decía, tendría que haber sido previsto, desde el inicio, pero, hay temas, entonces, con, con, con el asunto, de la funcionalidad, y aquí, hago referencia, nuevamente, cuando les decía, al comienzo, no olvidemos, que esta inversión, tiene un objetivo, tiene que resolver, una necesidad, tiene que prestar, un servicio, que quedó establecido, en unos estudios previos, en un proyecto, y en unos pliegos, de condiciones, más adelante, creo que tengo un ejemplo, donde, podemos retomar, y ver más claramente esto, siguiente diapositiva, tiene que ver con, los recibos, ahora sí, diapositiva 10, si yo estoy haciendo, los ejercicios, que antes mencionamos, de esta forma, tan, tan rápida, y un poquito, tan general, si estuve pendiente, todo el tiempo, eso nos llevaría, a que los recibos, tanto parciales, como finales, pues no deberían, darnos mayores, digamos, dificultades, y en especial, si ya hicimos, un ejercicio, de discusión, de ser muy estrictos, con la forma, como el contratista, va a ejecutarlo, pues al momento, de llegar a los recibos, incluso él, no tendría, digamos, argumentos, para empezar, a, a, a tener dificultades, o a discrepar, con nosotros, con respecto, a lo que se está haciendo, entonces, vuelvo, insisto, creo que algunos, estarán diciendo, estamos redundando, diciendo cosas obvias, pero es importante, que los bienes, que estemos recibiendo, yo mismo, los esté viendo, los pueda verificar, los pueda revisar, los puedo medir, hay muchos bienes, que tienen que ver, con una medición, me viene a la mente, el caso, de la entrega, de unos escritorios, que tenían que tener, ciertas dimensiones, cuando, en una primera revisión, digamos, que eran distintos niveles, de interventoría, o, o mejor, distintas partes, de la interventoría, los vieron en el taller, salieron y se despacharon, porque, digamos, a ojo, parecía que estaban cumpliendo, cuando llegaron al sitio final, que fue una distribución, el caso concreto, es que se hicieron en Bogotá, y se distribuyeron, a varios departamentos, cuando llegaron, a los departamentos, alguien, muy acuciosamente, encontró, que la altura, la altura, desde el piso, no era la que estaba especificada, y, eran algo así como, cinco centímetros, pero resulta que, es una especificación, y no tiene que ver, tanto con que el contrato, lo haya hecho, sino que tiene unas implicaciones, en la salud ocupacional, en las condiciones de seguridad, de las personas que allí trabajan, personas que todo el día, trabajan en oficinas, y que tienen su ARL, y tienen su comité, paritario, de seguridad y salud, en el trabajo, pero resulta que, todo el contrato, surgió porque, se iban a brindar, unas adecuadas condiciones, evitar unas ciertas patologías, para las personas, que se estaban presentando, según un estudio, que hizo, la ARL, y la misma entidad, había muchas, quejas, ustedes saben, los que les toca trabajar, en oficinas, por dolores musculares, y además, bueno, se determinó, que, esos escritorios, debían tener, X altura, entonces, las implicaciones, que esa especificación, tienen, por ejemplo, en la salud, en las personas, o en la disminución, de un riesgo, hacen que esa especificación, sea en realidad, relevante, y que se debió, haber verificado, al detalle, se debió, haber medido, y como lo decíamos antes, tampoco limitarnos, de pronto, a ver únicamente, uno o dos bienes, sino que, miren que habrá casos, en los que se requieren, de pronto, realizar los completos, pero, digamos, la, la retroalimentación, que yo les brindo, en este caso, es que se había pasado, en este caso, por un control inicial, y eso no se detectó, después, se encontró, que una de las dimensiones, ya, del tablero, también, eran menores, y bueno, eso se fue, una discusión mayor, entonces, es importante, siempre, uno asegurarse, no que le parezca, esto puede pasar, con otro tipo de bienes, con equipos, o maquinarias, es necesario, revisar, y hacer las pruebas, que se consideren del caso, no acostumbrarnos a ver, en este momento, traigo a colabación, algunos interventores, que dicen no ser expertos, por ejemplo, en equipos mecánicos, y entonces, ven una caja, y una descripción de un bien, y digamos, se limitan a dar el residuo, porque ahí dice, que eso funciona, no, aún si yo no lo conozco, y aquí me salto rápidamente, un caso de equipos, que me viene a la memoria, tengo que revisar, si el voltaje es, el voltaje, para que está previsto, es la potencia, que entrega ese equipo, es, que muchas veces, vienen las fichas, o en una placa, que trae cada uno, de los equipos, y yo tengo que pedir, así no sepa, pero tengo que pedir, con el contratista, haga el favor, y déjame hacer una prueba, en la que mínimamente, yo vea que esto enciende, que esto se mueve, y usted lo puede operar, digamos que no tendríamos, que llegar a esta situación, que les digo, si lo que hicimos, desde un comienzo, establecer como iba a ser, el protocolo de las pruebas, decirle al contratista, hombre yo lo voy a recibir, cuando usted, adecue un sitio, y tenemos que ver, que el sitio, donde usted me va a entregar, el bien, tenga las condiciones, para realizar pruebas, y si en ese sitio, no se dan las pruebas, usted me tiene que llevar, a un taller, o me tiene que ver, a su proveedor, y vamos, y yo verifico ese elemento, en funcionamiento, no solamente, digamos, me confío entonces, a que ahí está el bien, o como muchos interventores, de pronto ya un poco confiados, dicen, no, pues si después, durante la ejecución, no funciona, pues lo requerimos, por pólizas y demás, no, acordémonos que, estos bienes, están para prestar un servicio, y se espera que presten un servicio, desde el comienzo, entonces, que cuando nosotros, lo entreguemos al contratante, o en el sitio, o a las personas, que les va a funcionar, pues el servicio, sea desde un momento, y digámoslo así, que no pasemos, pues la vergüenza, que nos tengan que llamar, porque esto ni siquiera, se sabe como enciende, eso, vuelvo y digo, una experiencia ahorita, bueno, les voy a comentar, en uno de los ejemplos, que traigo, y el cumplimiento, de las especificaciones, completas, es completas, en esto, hay que revisarlo, y decir, que a veces, nos centramos, solo en unas, y no en otras, acordémonos, el tema del puente, que les planteé al comienzo, el puente puede que funcione, tiene toda la capacidad, porque le hicieron, las pruebas de carga, pero tiene un defecto estético, que no es porque yo lo vea mal, sino que los planos, también decía, que la geometría, de esas vigas, debía ser recta, entonces, porque está curva, más allá, o el caso particular, si lo rechazo o no, hagamos, la invitación, porque esto es de recomendaciones, esa que miremos, y cada una de las especificaciones, está completa, y tratemos de desconfiar, cuando digamos, esto como que no se cumple, pero es muy similar, o es parecido, porque eso puede tener, de toda manera, repercusiones, más adelante, las pruebas de funcionalidad, y servicios, son claves, y esto lo comento, porque de verdad, es mucho lo que uno ve, que se recibió el bien, pero, es más, a veces se argumenta, que no era condición, o sea, que no se pudieron hacer, porque, porque ese día no hubo luz, que no hayan excusas, para dejar constancia, de que los bienes, sí funcionan, finalmente, ¿por qué esta insistencia? porque yo voy a emitir, es el interventor, el que va a emitir, el concepto de aceptación, de un bien, de un servicio, y ese concepto, no es sólo que yo le diga, porque soy el interventor, y porque, mi palabra es lo último, no, ese concepto, debe estar soportado, yo deberé adjuntar, resultados, actas, cualquier evidencia, de las pruebas, que se hicieron, ¿sí? En las condiciones, en las cuales, se va a prestar el servicio, idealmente también, seguimos, esto para los recibos parciales, y incluir también, que haya control, del recibo parcial, porque también hay interventores, que son muy confiados, y sólo dejan para el final, y al final, entonces, si se presenta algún inconveniente, digamos, no hay nada que hacer, o empiezan los conflictos, o empieza a haber una dificultad, en los tiempos, de entrega de un bien o servicio, porque, no prevemos, y empezamos a pelear, porque el interventor, siempre va a alegar, que es responsabilidad del contratista, y el contratista, va a decir que el interventor, nunca le alertó, o no estuvo disponible, para haber hecho, las pruebas del caso, entonces, en el recibo final, ahora sí, que antes ya lo habíamos visto, mire que esto es una, una evolución, pero si yo llevando, una a una, estas etapas, en debida forma, pues en el recibo final, no voy a tener, digamos, mayores dificultades, el contratista, ya sabe, de qué manera, nosotros le estamos exigiendo, de qué manera, se está trabajando, y vamos a realizar, pruebas, si, vamos a volver a verificar, sin mayores, discrepancias, al respecto, mi concepto, y ahora sí, para el recibo final, que se llama, la constancia de cumplimiento, de las especificaciones, y requisitos, es completa, y está soportada, si, no me confío, únicamente, de que yo estoy diciendo, y digámoslo así, le echo la bendición, a que ojalá, cuando los pongan a funcionar, estos, pues, den la calidad, que se estaba esperando, no, yo siempre lo verifiqué, y algo muy importante, que, que, efectivamente, alguien lo escribió al comienzo, en el chat, y que solemos evitar, es, evaluamos el beneficio, si, la función, que está prestando ese bien, si yo estoy, adquiriendo, como el caso, que les decía, los televisores, y yo digo, hombre, entregamos el televisor, pero, porque no hay luz, porque no hay, en este momento, se me ocurre, porque no hay, un estabilizador, de energía, y resulta, que el televisor, es muy probable, que se queme, en una semana, dejo constancia, que el bien, se entregó, pero que no va a poder, funcionar, si, que no va a prestar, el servicio, yo debería dejar, esa constancia, y esa claridad, no solo limitarme, a decir, el televisor, se entregó, y ahí lo dejamos, y hasta luego, si, no desentendernos, de eso, porque vuelvo al tema, de insistir, acordémonos, que estamos resolviendo, una necesidad, un servicio, entonces, no es ir más allá, nuestro, limitarnos, de nuestras funciones, no, mire, tarde que temprano, si hay una dificultad, con ese bien, si no funciona, si, como suele pasar, en la contraloría, se encuentran bienes, que llevan guardados, hace dos años, siempre vamos a preguntar, bueno, que dijo el interventor, cuando lo recibió, que constancia dejó el interventor, de en qué condiciones, entregó, él se dio cuenta, que estas, que habían estas dificultades, para ponerlos al servicio, o no dijo nada al respecto, y siempre, el interventor, en cualquier dificultad, en cualquier investigación, va a ser, pues, junto con el contratista, se van a llamar al tiempo, a dar las explicaciones del caso, y en todo caso, van a ser objeto de cuestionamiento, eso entonces, en cuanto al, al recibo final, que viene después del recibo final, la liquidación, la liquidación, que para algunos, digamos, es fácil, o incluso a veces, se proyecta, es en las oficinas, de financieras, o administrativas, o demás, en la cual se limitan, únicamente, a dar constancia, de los, de los pagos, que se hicieron, de pronto, de las actas, y no más, resulta que también, es necesario, que yo verifique, por ejemplo, que las actas, así las hayamos, firmado, aprobado, y trasladado, a la respectiva dependencia, para su pago, pues que ese pago, haya sido efectivo, quiero mencionar rápidamente, un caso, que parece, vuelvo, vuelvo y digo, ¿por qué menciono algunas cosas? Porque estoy diciendo, aquí nuevamente, que reviso la suma, las restas, y los totales, rápidamente, les comento, que en algún caso, y una investigación, que está en marcha, un interventor, rápidamente, hizo la liquidación, sumó los valores, que se habían hecho, en los pagos parciales, para quien los conocen, a veces, en esa época, había anticipos, y cuando hay anticipos, lo que hace, es descontarse, con cada acta parcial, el porcentaje, respectivo, de lo que llevó, en anticipo, pues bien, a esta persona, se le olvidó descontar, el tema del anticipo, las amortizaciones, que hubo, y sencillamente, le reconoció, un mayor valor, al final, al contratista, como pago final, que incluso, superaba el valor, del contrato, sin darse cuenta, que había, digamos, factores, que había que descontar, o que habían, amortizaciones, del anticipo, que se habían hecho, en esas actas, entonces, hubo un reconocimiento, el contratista, muy hábil, reclamó el pago, lo peor de todo, es que hubo el pago, por parte de la alcaldía, entonces, ustedes entenderán, que en estos casos, el contratista, pues por supuesto, que es responsable, pero lo primero, que aquí se ve, es que hubo alguien, que por un descuido, porque parece muy obvio, y se ven las cuentas, que hizo, en unos cuadros, muy rápidos, que hizo, que no percibió, que tenía que ser, unos descuentos, por el anticipo, y reconoció, un mayor pago, y aunque eso, se pueda resolver, el tema es que llevamos, dos años, no se ha devuelto, y de todas maneras, el interventor, todo el tiempo, ahí pendiente, y con sus bienes embargados, mientras esa plata, no, no aparezca, ese tema, de la liquidación, de sumar, y mirar, por un peso, por dos pesos, porque no apareció un acta, porque no es claro, si se pagó o no, en realidad, se puede implicar, unas diferencias sustanciales, o en un proyecto, que a futuro, pueda tener problemas, digamos, puede, puede tener unas consecuencias, que no habíamos previsto, inicialmente, una cosa, con los bienes, los bienes, únicamente, no se reciben, así, yo ya he hecho pruebas, muchos bienes, por, yo diría, que la mayoría, hablemos de vehículos, equipos, maquinarias, incluso el mobiliario, que antes les había dicho, de ir acompañado, de, no lo puedo mencionar acá, pero se me ocurren rápidamente, de certificados, de importación, por ejemplo, de los manuales, de las garantías, que exige el mismo, fabricante, hablemos de bombillos, en algún caso, que me pasó, en el cual, el fabricante garantiza, que ciertas bombillas, si estamos hablando, de muchas, tienen una duración, de 20 mil horas, si esas bombillas, empiezan a fallar, a los dos meses, si, que digamos, que en los dos meses, según una estimación, que hubo, pueden ser solamente, mil o dos mil horas, empiezan a fallar, yo tengo que poder, reclamarle, al proveedor, o al mismo contratista, bien si soy interventor, o bien la entidad, que lo estuvo, a través de esas pólizas, no vamos a tratar aquí, como es esa reclamación, que tiene unas particularidades, pero siempre va a haber, conflicto, y generalmente, tanto el proveedor, y muchas veces, las aseguradoras, cuando se le reclama, van a exigir, que se allegue, o se apunte, esos certificados, porque usted me está diciendo, que después de tres meses, le tengo que responder, por la calidad, entonces yo tengo que poder, demostrarle, hombre, porque aquí tengo un certificado, donde esos bienes, esas luminarias, venían con una garantía, de una funcionalidad, de 20 mil horas, a la fecha, yo lo puedo verificar, en una oficina, donde se trabajan 10 horas al día, llevamos únicamente, la hora de mil, o dos mil horas, y ya se fundieron, por lo tanto, yo exijo, que se haga válida, esa garantía, que fue emitida, por el fabricante, y es importante, que esos elementos, los tenga, y yo asegure, que lo estoy entregando, en mi relación, de documentos, que acompañan, a la liquidación, del contrato, yo entrego, y lo relaciono, miro, aquí quedan las garantías, en caso de que pase algo, aquí quedan, como les digo, la, la certificación, y el compromiso, del proveedor, a responder, durante X tiempo, eso, debe quedar así, claro, rápidamente, les comento, son muchos los casos, donde uno va a reclamar, por X o Y o Y bien, o la entidad, intenta hacerlo, y no tiene los elementos, de cómo hacerlo, no tiene cómo exigirlo, entonces, yo acompaño, los bienes, que entrego, con, el anexo técnico, con, el cuadernillo, de especificaciones, con, el manual de operación, y funcionamiento, todos esos elementos, hacen parte, del objeto, contractual, y serán fundamentales, después, para la entidad, entonces, no nos descuidemos, y tengamos ese compromiso, y entregamos esos, esos anexos, si se quieren llamar así, pero que en un momento dado, son muy importantes, otro tema, y el último, es que, que pronto, a uno no, no le interesa, pero, creo que antes lo ha mencionado, sobre todo, con bienes que puedan ser, perecederos, con equipos tecnológicos, que muchas veces, se compran con, cuadernos, con libros, nos ha pasado, que se entregan, se reciben en X lugar, y por algún motivo, bueno, se entregan en el almacén, de la alcaldía, pero a veces no es en el almacén, a veces se dejan en un depósito, de un colegio, a veces el rector, digo, por favor, déjenmelos acá, cuáles son las anécdotas, al respecto, que fueron, cuando se fueron a, a poner al servicio, después de tres meses, de seis meses, porque, bueno, por motivos, que ahorita tampoco, me voy a extender en eso, se fueron a poner al servicio, se habían dañado, entró una humedad, hubo una lluvia, en el sitio, habían goteras, se humedecieron, y se dañaron completamente, o parcialmente, o no permiten su funcionalidad, etcétera, y, nuevamente, venimos al tema de las dificultades, y procesos, y otra vez, quiero decirles, que lo que les estoy mencionando, hace parte, incluso de investigaciones, que, que conozco, que uno no se podría imaginar, ¿qué pasa ahí? Que yo, como interventor, debería dejar constancia, así se dé por sobreentendido, que la entidad me lo recibió, yo, constancia, mire, lo estamos entregando en un sitio, que está enterrado, que se nota que hay goteras, yo dejo constancia, por lo que pueda pasar, hacia futuro, con esos bienes, o a mí, me dieron instrucciones, de que lo encontrará, en X colegio, y resulta que el señor, no tiene donde dejarlos, y me dijo, que se los dejara, al lado del escritorio, que los dejara, en un salón de clases, en los cuales yo observo, que no hay condiciones, de seguridad, que no hay vigilancia, que no hay un celador, esto de las pérdidas, de los bienes, todo, se da mucho, y así yo pienso, que como interventor, efectivamente, no pueda ser responsable, pero lo que vamos, es que siempre van a ser requeridos, van a llamar así, a dar explicaciones, y que es harto, de pronto no, no poder uno defenderse, y tener todos los argumentos, para decir, que yo dejé esa salvedad, o que en su momento, yo le hice caer en cuenta, eso a la entidad, y al menos siempre estoy yo tranquilo, con respecto a mi responsabilidad, bueno, finalmente, después de la liquidación, será la última diapositiva, tiene que ver con, con qué es lo que yo voy a entregar, después incluso, de que yo haya elaborado, todos estos documentos, las actas, bitácora, registros de pruebas, de funcionamiento, anexos, pólizas, y demás, yo tengo que, yo, como interventor, así lo haya entregado, parcialmente, así considere, que la entidad, ya tiene copias de todo, entrega un archivo, muy organizado, de todos los momentos, y eventos, que se dieron durante el contrato, y por qué es importante, porque yo mismo, me voy a dar cuenta, aquí, digamos, con el tema de consultoría, cuando se reciben estudios, un ejemplo, que aquí sí, rápidamente voy a ponerlo como ejemplo, de manuales, de planos, de cartillas, en las cuales hubo versiones preliminares, ¿sí? Que fueron objeto de revisiones, ¿sí? He tenido la experiencia, de encontrar documentos, que no fueron la versión final, fueron versiones, preliminares, y no se sabe cuál, cuál fue, digamos, el producto final, pero sobre todo, y aquí era donde quería hacer referencia, a veces, el interventor adjunta actas, que no fueron suscritas, o que fue el borrador, pero no fue finalmente, el que se autorizó, y el que se entregó. Entonces, aquí la sugerencia, es a que revisemos el archivo, que sea completo, que sea la versión oficial, la versión final, no versiones preliminares, el documento último, que se ha generado, yo entrego detalladamente, y lo relaciono, a la administración, o al dueño del proyecto, al dueño de la casa, ¿sí? A quien, a quien corresponda, hago algo, entrego un archivo detallado, y aquí llamo la atención, porque a veces, como ustedes se darán cuenta, estoy haciendo referencia, a algo que de pronto, no estamos acostumbrados, y que cuesta mucho, y que es escribir, aparte de leer, un tema que a veces, entonces, no nos parece, o nos desgasta, nos parece harto de escribir, créanme que es importante, y que tomarse, una hora, el tiempo que sea, para escribir, le va a evitar a ustedes, pues, meses, años, de conflictos, por incertidumbres, por cosas que no quedaron claras, porque no apareció un documento, porque usted nunca entregó, siempre que hay procesos, esto también se los cuente, de la experiencia, y cuando hay muchas personas involucradas, siempre va a haber acusaciones, aquí, usted no lo hizo, usted nunca me entregó, lo que usted está diciendo, no es cierto, entonces, pensemos siempre, ustedes dirán, no, no es pensar que todo va a ir mal, y que siempre va a terminar, en procesos, en investigaciones, pero, sencillamente, es, seamos ordenados, y procuremos que todo, el proceso, en el cual yo fui interventor, acabe, adecuadamente presentado, bien organizado, y completo, que cualquier persona, que quiera hacer una consulta, encuentre, cualquier evento del contrato, en lo que yo entregué, hagamos esto, de manera física y digital, porque hay, algo que, no debería pues, mencionarse, pero todavía ocurre, es que, muchas veces, en las instituciones públicas, pero, también esto se da en privados, porque hemos tenido que intervenir, a veces en grandes contratos, contratistas privados, se pierden los archivos físicos, vamos a hacer inspecciones, y no archivos físicos, fueron incompletos, faltan documentos, se nota que arrancaron partes, guardemos una copia digital, de lo que, de lo que entregamos, pues, para no desgastarnos, tampoco con un volumen, pero tengamos una copia, siempre original, de lo que se entregó, medio y digital, y ojalá, dos copias, en distintos sitios, esto es muy importante, va a ser toda la memoria, para alguien que lo va, piensen ustedes, que alguien que algún día, los va a evaluar, a veces un año, dos años, tres años después, de que ustedes estuvieron, en la interventoría, de un contrato, van a llegar a entidades, a vigilar, a controlar, o a ver un conflicto, en un estado judicial, los van a llamar, piensen en que es importante, que ustedes, ustedes mismos, de pronto, no se van a acordar, de todos los detalles, piensen cuando van a entregar, el inventario, cuando estén haciendo, sus archivos, que es importante dejar, por lo que pueda pasar, que quede completamente, documentado, con detalle, ojalá, no escatimen en eso, todo lo que sucedió, durante la ejecución, del contrato, escribamos, esa es, una sugerencia, como transversal, a todo lo que hemos visto, y, otros bienes, esto es importante, a veces yo ni siquiera, hay muchos contratos, en los cuales, ni siquiera se entrega, el contratante, sino que, por medio, y volvamos al tema de, por ejemplo, la entrega de mercados, ahora, tuve que entregarlos, a ciertas familias, o ciertas comunidades, yo voy a dejar constancia, de que, cómo se dio, ese proceso, a quién se le entregó, finalmente, quién me recibió, por instrucciones, de quién lo hice, en esa forma, y yo miro, mi manera, de dejar constancia de eso, hoy en día, las fotos, los videos, el celular, nos permite, todas estas herramientas, también es muy común, y vuelvo y les comento, experiencias, que uno encuentre, en ciertos contratos, sobre todo, que son de suministros, en los municipios, a veces, se encuentran, se entregan animales, para apoyo, a proyectos de granjas, entonces, se entregan pollos, se entregan gallinas, se entregan marranos, ovejas, lo único, el único soporte, que hay, cuando pasa algo, cuando llegan las, entidades de control, pues, son los documentos, los soportes, que hay, y si uno encuentra, una lista, en la cual, pues, dice que se entregaron, 50X elementos, no se sabe a quién, ni en dónde está ubicado, en qué vereda, ni demás, y hay dificultades, porque hoy en día, hay muchas denuncias, y empezamos a cuestionarnos, por eso, esos vacíos, que hayan quedado, téngalos por seguro, que se nos van a devolver, como interventores, si, va a decir, no, esto no es claro, este documento, no dice exactamente, usted a quién le entregó, y por qué le entregó, y en qué día se entregó, si, eso se nos va a devolver, y va a ser el interventor, el primero, en el que se va, a desconfiar incluso, y a quién va a recaer, esa responsabilidad, entonces, digámoslo así, de esa manera, de esa manera, muy rápida, y muy genérica, pues, quería hacer la presentación, hasta aquí, llegamos con estas ideas, como digo, atendiendo a tiempo, al alcance de esta reunión, pues, fue lo que quise plantear, enseguida, las siguientes diapositivas, son, son unos ejemplos, sencillamente, para volver a comentarles, para que ustedes, desde, allá de sus casas, hagan el ejercicio, les pido su colaboración, un poquito mental, pero, retomar algunas de las ideas, que me permiten, como precisar, algunos de los conceptos, que dijimos antes, este, por ejemplo, con la entrega, de cualquier suministro, el ejemplo aquí, concreto, es alimentación, lo que ustedes, están viendo, es un ejemplo, de una entrega, típica, hoy en día, de, de un mercado, que ahorita, están por todo el país, pero que no es solo, en esto hay muchos programas, siempre para, adultos, para personas menos favorecidas, que es muy común, en los municipios, en muchas partes, entonces, a veces, como ustedes lo ven ahí, pues, una definición genérica, de, de pasta, por ejemplo, ustedes, entienden, y ya todos conocemos, y ahora que todos, hacemos mercado, en la casa, hemos visto, los que estábamos, un poquito alejados, que hay muchos tipos de pasta, que hay muchos tamaños, que incluso hay calidades, que se sabe, que hay granos, que son, muy difíciles, de, de coser, bueno, todo esto es para recordar, que es necesario, si vemos, que hay una especificación, que no es completa, es necesario, determinar, incluso, hasta el mismo empaque, cómo se va a entregar, puede darse el caso, de que estemos comprando, adquiriendo unos granos, y el contratista, llega y nos lo entregue, por bultos, si, alguna vez, llama la atención, teníamos que entregarlo nosotros, por unidades, por kilos, y no quedó establecido, entonces, no se sabía, quién tenía que, sacar del bulto, si, y empezar a entregar, por kilos, y quién iba a hacer esa medición, y en qué medio, o en qué embalaje, se iba a realizar, entonces, este tema, de los mercados, para, para, tiene, digamos, muchos de estos componentes, rápidamente, quisiera recordarles, y, y, hacer referencia, a los elementos, que yo les dije, el completo, especificaciones completas, imaginémonos, que todos los elementos, deben tener una fecha de vencimiento, entonces, si no lo dicen las especificaciones, yo tendría, como interventor, que tomar la iniciativa, de decir con el contratista, hombre, yo no le voy a recibir, a usted ningún bien, que no venga, por ejemplo, mínimo, con tres meses, si, desde la entrega, con tres meses, de la fecha de vencimiento, que traiga en el empaque, si, para evitar los problemas, de que el contratista, pongámonos en la situación, de que hoy, estoy recibiendo un bien, que tiene fecha de vencimiento, mañana, contratista podría alegar, que está cumpliendo, con su contrato, que están todas las especificaciones, y que nunca se dijo, por ejemplo, que la fecha de vencimiento, es una especificación, que yo tendría, que anticipar eso, idealmente, desde un comienzo, y si no estaba, como les decía, o le pedimos al contratante, que nos aclare esa duda, antes de permitir, el inicio del contrato, y si no está establecida, yo le digo contratista, entonces, yo voy a establecerlo, pues, esto no va a la brava, yo estoy resumiendo, porque hay que hacer un acuerdo, y habría que contar, digamos, con el contratante, pero vamos a poner, una condición, que para estos eventos, las fechas de caducidad, vencimiento de estos, de estos bienes, deben ser minimotales, y nos ponemos de acuerdo, pensemos en que hay unos, que son menos, el caso de las frutas, de los huevos, en que es más difícil de hacerlo, por favor, encontremos la manera, de pactar esas condiciones, y no permitamos, que al final, que pasa mucho, en el tema de alimentación escolar, se reciben muchos bienes, que ya no están en condiciones, de ser consumidos, y son muchos, los conflictos, con los contratistas, alegando unos, que se está cumpliendo, que nunca se estableció, las condiciones, o que hubo intermediarios, y ahí volvemos al tema, de documentar bien, si es que el contratista, entrega una parte, de otros intermediarios, se les entrega, qué sé yo, a unas personas, encargadas de la cocina, y ellas fueron las que permitieron, que se hubieran deteriorado, o que hubieran estado, almacenados demasiado tiempo, este para recordar, entonces que miren, un tema de alimentos, hay que especificarlos muy bien, hay que determinar, cómo se reciben, cómo se van a guardar, mientras se procesan, y cómo garantizar, que en últimas, cuando llegue, y no olvidemos, el tema del servicio, de la funcionalidad, de la necesidad del contrato, cuando llegue, a quien van a consumir, los alimentos, si estén en las condiciones, digamos adecuadas, que yo debía haber especificado, desde un comienzo, eso en cuanto, rápidamente, en cuanto a este ejemplo, por ejemplo, de los alimentos, pero mencionemos otros, son casos, que me traen algunas experiencias, como para comentar, esto es mobiliario, por ejemplo, en unos salones de conferencias, aquí pasaron, dos cositas, uno, el tema de las sillas, no estaba especificado, y fueron muy generales, recuerdo de aquí, hubo que cambiarlo, como tres veces, con unos conflictos, muy grandes, porque, estas sillas, además de suministrarlas, para un auditorio, había que anclarlas al piso, ¿sí? y esos anclajes, tienen una especificación, muy, digámoslo, muy detallada, y debe ser muy, muy particular, pero resulta, que en el piso, este, este escenario, tiene un sistema, de calefacción, y de ventilación, entonces, había que evitar, por ejemplo, también colocar las sillas, en los sitios, donde van las redes, bueno, el hecho, es que hubo una descoordinación, total, y esto, hubo que instalarlo, más de una vez, finalmente, de lo que ustedes ven, lo que se, bueno, trata de mostrar, la imagen, de pronto no se da claramente, pero es que, ese ordenamiento, que está ahí, no podía ser, y hubo que rehacerlo, porque, como les digo, la manera en que instalaron, obstaculizaron, otras instalaciones, que incluso hacían parte, de otro contrato, es otra cosita, que me llama la atención, a veces, hacemos parte, de un proyecto, más grande, en el cual, es necesario, que nosotros, tengamos en cuenta, los contratos, que están realizando, simultáneamente, o que nos van a dar, un insumo, para nosotros hacer, entonces, aquí, para evitar esos daños, que colapsó, hubo mucha dificultad, esto sin contar, que había un piso, en alfombra, entonces, que las distintas, perforaciones, llevaron a que se dañara, la alfombra, no, la cantidad de conflictos, y segundo, lo que aparece, en la derecha, es que, había un ítem, con la dotación, de un video bin, para proyecciones, pero uno, el video bin, no tuvo especificación, y ustedes sabrán, que algo mínimo, quienes no conocen, del video bin, es como la, la potencia, del bombillo, porque eso nos define, digamos, la, la capacidad, como la, bueno, la capacidad, de ser nítido, pero sobre todo, la definición, perdón, que va a tener, el equipo, y, solamente, ese elemento, puede hacer, que el valor, varíe, en 100, y hasta el 200%, hay una dificultad, muy grande, porque se llevaron, unos proyectores, digamos, de una especificación, muy pequeña, porque no fue detallada, y al momento, de ir a hacer, una prueba, de proyección, pues, pues, los resultados, son muy pobres, no se veía, casi nada, y empezaron, los conflictos, y, el segundo elemento, es que ustedes ven, que estos están, estos proyectores, están suspendidos, del techo, sí, para que esto fuera, pues, en un talón, en un telón, que estaba, en la, en la pared del frente, y, la especificación, solamente decía, que tenían, que ir suspendidos, a dos metros, del techo, o algo así, el conflicto, por saber, si esa suspensión, era un simple cable, como se hacía, para recuperar, el elemento, cuando necesitara, mantenimiento, cuando necesitara, el mismo ajuste, cuando necesitaran, cambiarle el bombillo, para que tuviera, estabilidad, de pronto, ante el viento, porque ahí, bueno, después se detectó, que eran unas corrientes, y perfectamente, colgaba un cable, ese proyector, se empezaba a mover, o sea, como les digo, yo sé que a veces, se encuentro, con casos, que parece que no, fueran irreales, pero les quiero contar, y por eso les traigo, al menos una imagen, de casos, en los que presentaron, ese conflicto, finalmente, se llegó a establecer, que se necesitaba, una estructura completa, que era cierta rigidez, que se pudiera subir, que tuviera distintos niveles, de graduación, pero eso llevó a un conflicto, porque todo crearon, un ítem especial, y bueno, eso no debía haber ocurrido, si desde un comienzo, se hubieran analizado, oiga, aquí este contrato, dice que el video indebido, suspendido a dos metros, pero no dice, cómo, o para permitir qué, entonces, bueno, rápidamente les comento, esa experiencia, con ese caso, el siguiente ejemplo, que ya tiene que ver, un poco más, con horas, y que me permite, esto me permite, ilustrar otros dos aspectos, que yo les decía, con respecto a la calidad, y la funcionalidad, esto que ustedes ven aquí, son unos tanques, de una planta, de tratamiento de aguas residuales, ahí dentro, se deben contener aguas negras, estos tanques, entonces, tienen varias especificaciones, uno, el material en que está hecho, para que por supuesto, no permita la filtración, de esas aguas negras, dos, la estructura, que está al lado, para que contenga, el importante volumen, que va a tener encima, y tres, la manera, bueno, no se ve en la imagen, pero la manera, como debía ir, cimentado al piso, que pasó en este caso, para mostrar también, de lado y lado, no quedó muy clara, la especificación, una vez más, aunque se decía, que eran metálicos, habían unos planes, y por supuesto, una configuración geométrica, resulta que el contratista, por el que hizo, el motivo, que fue también debatible, y que la interventoría, en un momento dado, reconocido, después no, se autorizó, a que ejecutaran, esos tanques, en fibra de vidrio, resultó, que al momento, del recibo, la interventoría, dijo, que la geometría, que el cono, no era perfectamente circular, que de todas maneras, no era muy estético, porque se veían, los refuerzos, que tenía, como un mal aspecto, además, porque, hay otras dos unidades, que hicieron, con otro contrato, y se veían, entre comillas, más bonitos, digámoslo así, el hecho, es que no hubo pruebas, la interventoría, no se dio la manera, de hacer las pruebas, para ver si estos funcionaban, o no, tuvo que la, la contraloría, forzarlo, y buscar, digamos, el apoyo, con esas entidades, para hacer una prueba, y finalmente, la hicimos, lo que pasó, es que durante una semana, incluso, excediendo, haciendo unas pruebas, muy estrictas, resultó, que los tanques, funcionaban perfectamente, eran completamente, herméticos, no se deformaron, garantizaban, bueno, un caudal, y un volumen, de almacenamiento, entonces, resultó, que a pesar, de, el tema de la estética, que había insistido, el interventor, aunque el interventor, en cierta, en cierto punto, permitió esa modificación, y le permitió, al contratista hacerlo, pues, por algún motivo, en el recibo final, el mismo, se contrae, el tema, es que, esto es para hacer énfasis, en aclarar, desde un comienzo, si voy a ser estricto, pues lo hago, si voy a ser permitido, con unas cosas, también lo hago, pero esto se ha recibido, estos tanques, tiene un valor, de alrededor, de 500 millones, de pesos, y el interventor, no sabía, qué hacer, si dar conformidad, o no, y no se daba maneras, de hacer las pruebas, por favor, no olvidemos las pruebas, en este caso, después de mucha discusión, pues se llegó al tema, de que, digamos, la planta de tratamiento, está en un sitio, aislado, por supuesto, no tiene que ver, la estética, es un factor, muy poco relevante, y se verificó, el tema, de la funcionalidad, además, porque llevaba mucho tiempo, suspendida la obra, era urgente, la puesta en funcionamiento, entonces, esto para resumir, que no sea, solo por capricho, sino que hubo, muchas consideraciones, el tema, es que los tanques, funcionaron adecuadamente, el siguiente ejemplo, ya el penúltimo, tiene que ver, lo que yo les decía, por ejemplo, con un equipo mecánico, este interventor, en una obra, muy similar, es más o menos, la misma que, el ejemplo anterior, permitió un equipo, permitió que el contratista, instalara un equipo, y vio por recibido, este motor, resulta que la obra, no tenía suministro de luz, no hubo manera, de hacer pruebas, de ese equipo, no se sabe, si funciona, ese equipo, lleva, seis años, en ese sitio, en esos seis años, fue objeto, lo que ustedes ven ahí, oxidado, digamos, esos ejes, es porque fue desvalijado, le quitaron, unas bandas, les quitaron unas tapas, que trae ahí, y nunca se ha verificado, si funcionó o no, el interventor, lo dio por recibido, asumiendo el, que el equipo ahí estaba, y venía con sus anexos, venía con su tabla técnica, con su garantía, pero nunca se dieron, la manera, de haber verificado, su funcionalidad, y alegando, que no había energía, en el sitio, donde lo instaló, pues él se escudo en eso, la recomendación aquí, más allá que analizar el tema, como yo les decía, mire, si eso va a pasar, ustedes apersonense, y exijan, o miren, bien en un taller, bien en otro sitio, o en el, si es el caso, en el despacho, en el almacenamiento, del proveedor, hagan la prueba, y dejen constancia de eso, antes de permitir esto, y otra cosa, de las recomendaciones, que dijimos antes, y que pronto no quedó clara, deje usted constancia, de cómo está entregando, si yo voy a entregar un bien, y digo, hombre, no hay luz, esto tiene todas las posibilidades, de quedarse abandonado, por tiempo, yo me doy cuenta, que esto está en un lote, que todavía no tiene encerramiento, no tiene vigilancia, yo como interventor, digo, yo considero, más relevante, que lo dejemos en depósito, bajo la custodia, de la alcaldía, y no voy a permitir eso, ahora, si ya la alcaldía lo decide, como yo les decía, entonces, pidamos esa constancia, yo le presenté, y le hago ver, señoras alcaldías, los inconvenientes, que pueden haber más adelante, si usted decide, porque usted es el dueño del contrato, por favor, me lo dice por escrito, y usted toma esa decisión, pero yo dejo constancia, que estas no son las condiciones, en las cuales se requiere la obra, porque de todas maneras, no va a ser funcional, y no hay cómo ponerla en funcionamiento, y el último ejemplo, que es muy similar, a este, es que aquí debía haber un bien, yo tenía que ir a revisar, otros motores, que estaban en esta carcasa, y cuando la destapamos, resulta que no estaba, la obra fue objeto de vandalismo, se perdieron, el tema es que, deben responder contratista, a interventor, porque no hubo una constancia, el interventor, tiene su acta, y él jura, que esos bienes, fueron entregados, y que ahí había unos motores, de unas especificaciones, muy altas, y muy específicas, pero no están, nunca una prueba, no tomaron una sola foto, de que el bien, se hubiera puesto en el sitio, y no se hizo una prueba, tampoco, de que hubiera funcionado, entonces, pues, las consecuencias, no me quiero esplayar, pues, interventor no documentó, porque no estamos entrando, en el interventor, sin decir, que es el único responsable, y pues, cuando uno encuentra esto, pues, hay que apelar, a que quienes fueron responsables, en la ejecución de ese contrato, pues, están llamados, a responder, esto era lo que quería presentar, entonces, rápidamente, ojalá, en su experiencia, digamos, esto les sirva, el llamado final, es, es, por favor, le damos todos los documentos, del contrato, seamos conscientes, seamos perspicaces, imaginémonos escenarios, de lo que pueda pasar, y documentemos mucho, documentémoslo todo, si algún día, yo no puedo estar ahí, y llega una investigación, en cinco años, ni me llaman, solo me llaman, no solo me entero, cuando me embargaron los bienes, es, hago, hagan el ejercicio, de revisar, que la documentación, que ustedes dejaron, es completa, y habla por ustedes, así ustedes, no puedan estar ahí, para defenderse, que laarak, lo que sea, lo que sea, todo, lo que sea, puede ser ante mayo, que laela, es una investigación, si mismo,